Convoque al señor Jorge Escobar, entonces. ¡Y entre el señor Oscar! ¡Aló! ¡Aló! ¡Jolio, querido! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Perdona que tengo herida, cuidado. Por favor, forma sin problema. Estamos en la cocina, muy bien. Muy bien, por suerte. Gracias, gracias. Te prometo no en su sitio. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Don Roca, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, Don Roca? Usted quiere tener suerte, entonces tiene que ver el domingo tu día. De suerte, que va a ser el programa, Julio. Vamos a hacer un programa de entretenimiento para la familia. Vamos a buscar algo que vos haces todos los días. Realmente porque Julio es alguien que colabora con un principio que nosotros tenemos. El por qué viene tu día de suerte a la Red Guaraní. Sí. Por la falta y la necesidad del mercado. De encarar un programa, Julio, que tenga un lenguaje como el tuyo. Un lenguaje coloquial, cordial, donde podamos entretenernos sin grosería. Sin exhibicionismos, sin demasiada exhibición de cola. Sin cosas que puedan ruborizar a la familia. Julio, vos sabés que en últimos tiempos yo estaba pensando que se confunde mucho lo que es la palabra entretener. Para entretener yo necesito desnudar a una modelo, andarte con bola, utilizar guarangadas. ¿Verdad? Totalmente, totalmente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar enaltecer el ser paraguayo. Ñandengo, Ñambuapo, y estereíla, Ñandera, pisar de julio. Exactamente, sí. Nosotros nos hacemos de menos. Pensamos que no tenemos las mismas condiciones de cualquier mortal de triunfar, de surgir. Y vamos a valorizar eso. Vamos a valorizar a la familia. Vamos a valorizar la parte social, Julio, de poder cambiarle la vida a la gente. De poder llevarle, inclusive, de poder cambiarle la casa. De poder traer electrodomésticos. Vamos a llenar de premios. Llenar, llenar, llenar de premios la tarde de domingo. Todos los domingos de 19 a 21 horas por la Red Guaraní. Vamos a estar todos prendidos para que definitivamente un domingo sea tu día de suerte. Jorge, vos tenés justamente mucho de... De hecho, por supuesto, sos un artista, ¿verdad? Sos actor, sos una persona que obviamente maneja muy bien cámara, sabe muy bien lo que gusta el público. Ya te hablo justamente como dueño y productor general del programa. ¿En algún momento este tipo de programa tiene también su lado negativo como conductor? Porque hay momentos donde vos ves justamente tanta emoción de esa persona que nunca soñó tener una casa digna, un electrodoméstico. Hay personas esas que nunca tuvo un televisor. Y el momento en que vos facilitas a través del programa, por supuesto, dos cosas supongo que te ocurren, ¿verdad? Te llega en el corazón y segundo es que te sentís satisfecho. Porque estás cumpliendo el sueño de esa persona que obviamente nunca tuvo eso. En cierta forma, Julio, yo provengo de orígenes muy humildes. Y como todos nosotros, luchamos como locos, como locos para poder surgir y para poder llegar. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con tu día de suerte? Retribuir un poco a la gente la gracia y la felicidad que yo tuve de que me vaya tan bien en el trabajo, de que me vaya tan bien empresarialmente, de que me vayan tan bien en los negocios, que quiero retribuir un poco. Entonces, como vos decís, aquel que nunca tuvo una ilusión de poder llegar. O sea, a veces no podemos ni cambiar la cocina de nuestra casa porque... Y vehículo aporta a veces, Julio. Porque no se tiene. Y tenemos, y nosotros... Y no es porque no podamos. Porque cuánta gente no se esfuerza. Se levanta a las seis, cinco de la mañana todos los días para ir a su trabajo. Gana el pan de cada día con el sudor de su frente, sacrificadamente. Y aún así cuesta economizar, ahorrar. Nosotros vamos a hacer que eso se extienda un poquito y que podamos traer una parte social donde podamos decir que también podamos vehicular, Julio, que las empresas puedan hacer y puedan cargar esa parte social, ese aporte social que tiene que tener. Dica, tengo la plata antes de o ganar y que ando ya, pues, va a ir a la gente. Eso estaba pensando. Uno, la parte empresarialmente. Segundo, obviamente, aquellas personas que de repente... Hay personas que tienen tanto que no se dan cuenta de que sí, hay personas que no tienen nada. Y que no tienen justamente esa felicidad de adquirir. Yo como empleado, por supuesto, llega el fin de mes y tengo la oportunidad de comprarme. No sé, algo nuevo, estoy feliz. Pero hay personas que no tienen una fuente laboral, ¿verdad? Realmente. Entonces, de repente, y aquellas personas que sí piensan, pero solo no pueden hacer nada a través de un programa de esto, sí tienen justamente una manera, como decimos, canalizar y tener justamente la manera de llegar a esa persona que no tiene o a esa familia que no tiene. Y aparte hay una cosa, Julio, aparte hay una cosa que quiero yo felicitar a quien patrocina, a los auspiciantes de este programa. ¿Por qué? Porque están asociando su empresa, están asociando el nombre de su empresa a algo proactivo, a algo que sea para bien, a algo optimista, positivo, que es el programa que ustedes hacen todos los días. Si usted quiere asociar el nombre de su empresa al exhibicionismo desmedido, a las groserías, a la tal, usted escoge. Ahora, va a tener la posibilidad de patrocinar este programa, va a tener la oportunidad de patrocinar el programa Tu Día de Suerte, dedicado a la familia, de tal, para asociar el nombre de su empresa a algo proactivo, a algo que sea realmente entretenido, legal, espectacular y que, por sobre todas las cosas, pueda animar y pueda distraer a la familia paraguaya todos los domingos a partir de este domingo, Julio. Sí, ahí está. Y si ves el estudio que estamos haciendo. Eso te iba a preguntar, bueno, en la escena yo, a mí me hablan de Tu Día de Suerte, bueno, es un programa que se consumió muchísimo en el interior del país, hay mucha gente que te ve, ¿verdad? Eso va a ser lo mismo, va a tener el mismo formato, soy el conductor principal. El mismo, sí. Esta vez no voy a estar con Rubén Rodríguez. Ah, ya, ya, eso te iba a preguntar. No, voy solo, me lanzo solo, vamos a tener, la idea es tener unos co-conductores, que si no son fijos, van a ser, un día vas a estar vos, vas a venir. Ya se ofreció el otro, ya se ofreció el otro. Como estamos necesitando a alguien, apuesto, que tenga realmente presencia. Y que sea bien colorido, ¿verdad? Sí. Y por sobre todas las cosas, que tenga un colorido especial. Jorge, güey, ¿va a tener juego que los participantes van a estar ganando en piso? La gente va a poder participar por teléfono. Sí, eso es. La gente va a participar en el piso, vamos a tener invitados, vamos a tener una tribuna. De hecho, estamos haciendo un set muy bonito, muy lindo, porque estamos invirtiendo realmente en lo que va a ser la estética, ¿verdad? del programa, y vamos a traer a la gente al piso, y fundamentalmente la participación telefónica. Estamos haciendo un híbrido de 15 líneas telefónicas para poder interconectarnos con todo el país, porque nuestro fuerte, el fuerte primordial de tu día de suerte, está en el interior. Ahí está, Hernández. Ojalá, ojalá. Lo que queremos es sumar, queremos traer a la gente de todo el país por medio de la red guaraní, los domingos de 19 a 21 horas, un programa un poquito diferente, divertido, alegre, con entretenimiento, con premios, 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 que no van a acabar más los premios. Lo que se necesita, y por eso todas las cosas, dos horas donde la gente tenga que olvidarse justamente tantos problemas que obviamente pasa al país, ¿eh? Éxitos, amigo mío. Gracias. Para lo que te puede hacer, yo estoy ahí en algún momentito. Vamos a estar ahí porque un día vamos a querer cocinar, un día vamos a querer. Ah, muy bien. Y ojalá podamos tener a alguien que usted nos pueda prestar, a alguien que pueda ir a sumar. Exacto. Pero gratis, te aviso, te aviso. Julio, yo creo que no, no. Solidaridad se está hablando. Yo quiero cambiar mi tele. Muchas gracias, Julio. Gracias. Suerte. Nos vemos. Un placer, un placer. Hasta luego. Felicidades. Ahí estamos. Y nos vemos el domingo. ¿A qué hora? Nos vemos el domingo, 19 horas, aquí por la red guaraní, cuando va a ser un programa espectacular este domingo. El próximo domingo. Gracias. Ahí está. Tírame.